1, 2, 3, baja más profundo, permite que tu mente no consiente te lleve a ese momento, donde se origina ese sentimiento, esa tristeza, esa ansiedad, ese miedo al cambio, de muy profundo, viaja a través del tiempo y a través del espacio sin fronteras, 1, 2, 3, 4, y 5, ya estás ahí. Lo primero que llegue a tu mente, Tania, eso está bien, platícame eso que recuerdas, es de día o es de noche. Un, 2, 3, 2, 1, 2, Vídeo. pon todos tus sentidos ahí percibe y dime que está sucediendo y dime la nada tiene algún color ahora revisa si la nada tiene temperatura y tú estás dentro de la nada o la observas de lejos y si en nosotros aplicamos otro sentido como los cieguitos las personas invidentes que atraviesan grandes áreas de la ciudad recorren grandes distancias sin ver pero ellos sienten, perciben si aplicas tú ese sentido que percibes, que sientes también que sientes también ¿Qué emoción hay ahí? Revisa si hay alguna emoción y contáctala. Yo te estoy acompañando. Revisa si hay alguna emoción ahí. Revisa si hay alguna emoción. Revisa si hay alguna emoción. Contáctate con esa tristeza. Ve ahí. Ve al fondo. Es como si agarraras un hilo. Tomas la punta que es la tristeza y empiezas a jalar poco a poco. Y entonces ya se viene la madeja o la bolita de hilo. Empieza a jalar así. Contáctate con esa tristeza. Y ve al fondo. Uno. Contáctate con ella. Dos. Tres. Ya estás ahí. Y dime que llegó ahí. ¿Qué sientes? Así es. porque no necesitas ver hay diferentes canales de percepción existe el oído existe el olfato el tacto y esos sentidos los podemos aplicar no todas las personas son visuales todos los detalles son importantes puede haber alguna luz algunos colores algunos se mueven otros están quietos vamos a hacer un ejercicio de pensamientos voy a contar del 1 al 3 y vas a elegir un pensamiento el que tú escojas puede ser de la niñez puede ser de la adultez inclusive puede ser desde el vientre materno desde ahí puede haber también información voy a contar del 1 al 3 y el pensamiento que llegue a tu cabeza me lo cuentes 1 algún pensamiento alguna tristeza alguna frustración 2 algún miedo 3 y dime qué pensamiento elegiste me hablas más fuerte no poder estar sola no poder estar sola y qué más me cuentas de ese pensamiento que escogiste quiero ser independiente quiero ser independiente pero no quiero estar sola pero no quiero estar sola ve muy profundo también ve muy profundo dónde se origina ese pensamiento de soledad ve muy profundo no necesitas esforzarte ni buscar la información eso lo hace tu mente interna tú solo descansa descansa profundo muy profundo y permite que tu mente interna te lleve a ese momento donde se origina ese sentimiento de soledad ve muy profundo ve ahí uno dos tres y dime que llegó algún recuerdo algún sentimiento no veo nada no veo nada no veo nada solo pienso solo pienso y me siento sola y me siento sola no veo nada bien entonces como no necesitamos ver estamos utilizando el sentido de sentir y como te sientes sola ese sentimiento te va a llevar a un lugar al origen platícame más para poder ayudar voy a llevar esa energía hacia tu cabeza Tania para ver qué es o quién es le estoy jalando esa energía le estoy jalando le estoy jalando esta en tu garganta permite que se exprese qué es o quién es pregúntale y qué pasa no sé qué no sé a quién preguntarle tú solamente preguntas a esa energía a esa energía que yo subí a tu garganta permite que se exprese yo quiero hablar con ella tú solamente permite que se exprese a través de tu boca y de tu pensamiento hermano hace cuánto tiempo que estás con Tania como llegue la información Tania sin razonarla vela diciendo hace cuánto tiempo que acompañas a Tania y por qué estás con ella y qué sientes que dice Tania no siento que diga nada solo sigo sintiendo un beso en los pies entonces seguramente esa pesadencia se debe a la indicación que di que tus pies iban a estar muy pesados así como tus manos ahora vamos a buscar un recuerdo de tu infancia alguna tristeza una situación que te haya afectado voy a contar del uno al tres y vamos a buscar una situación que te hubiera afectado puede ser de adultez o puede ser cuando eres pequeña o puede ser alguna situación relacionada con Octavio o con la abuela lo primero que llegue ahí eso está bien uno dos tres y dime que llegó lo primero que te hubiera afectado ¿Qué pensamiento de Octavio llegó ahí, Tania? ¿Por qué no me sonríe? ¿Por qué no me sonríe? Sí Pregúntale y veamos qué te contesta Somos energía y nos podemos conectar o contactar con su energía Pregúntale a ver qué dice ¿Y qué dice? Yo pregunto, pero no sé nada Ahora vamos a hacer Quisiera que me contaras un día cotidiano en tu vida Desde que amanece hasta que anochece Me levanto temprano Hago ejercicio ¿Me hablas más fuerte? Hago ejercicio Hago ejercicio, ajá Desayuno Desayuno Llamo a mi mamá Llamo a mi mamá Tengo mis cosas en la casa ¿Cómo? Recojo mi casa Recojo mi casa A veces voy con mi mamá A veces voy con mi mamá A veces solo me quedo sola O me quedo sola ¿Y qué está pasando ahí? ¿Qué estás sintiendo? Solo vino un recuerdo ¿Y qué recuerdo llevo ahí? Que a veces cuando estoy en mi casa Me pongo a pensar en Octavia Y me siento triste Me pongo a pensar en Octavia Y me siento triste Hay personas Hay personas, Tania En la vida de los seres humanos Que solo llegan por etapas Como las estaciones del año Que duran solamente algunos meses Hay personas Hay personas que llegan para quedarse Una gran parte de nuestra vida Y compartimos con ellos mucho tiempo Y hay personas que son nuestros compañeros para siempre Él parece que solamente fue como una estación del año Que tuvo sus cosas buenas Y otras no tan buenas ¿Quisieras hoy Perdonar a Octavio por no ser lo que tú querías que él fuera? Bien, entonces perdonarlo desde lo más profundo de tu corazón Perdonarle hoy por no ser lo que tú querías que él fuera Y ahora que ya lo has perdonado Ya no hace falta ese dolor ahí en tu corazón De soledad, de tristeza Ya no hace falta Lo quieres dejar pasar Que se vaya ya es hora ¿Me lo entregas? ¿Yo me llevo ese dolor? ¿Esa soledad? Sí Para que solo se quede el recuerdo de lo que fue, de lo bonito Entrégame entonces ese miedo, esa soledad, ese sentimiento Que no te ayuda Ponlo ahí en mi mano, yo me lo llevo ¿Ya está? Bien Ahora siente A este consciente de cómo estamos sacando ese sentimiento de soledad Ya no hace falta Ya no hace falta No lo estamos llevando, lo estamos sacando Lo estamos sacando Listo, fuera Ahora Ahora que vas a poner en ese espacio vacío, Tania Puede ser un amanecer en la montaña Puede ser unos pajaritos y sus cantos Puede ser una muñeca de la infancia que te gustaba mucho O la foto de la abuelita Mariana ¿Qué quieres poner ahí? Bien Bien, entonces pon la foto de la abuelita Y recuerda esos días Esas tardes con la abuela El olor de su casa, de su comida Sus apapachos ¿Te gusta eso? Sí Por supuesto que sí Trae a tu mente ese recuerdo bonito de la abuelita Y llénate de ese cariño, de ese amor De esos momentos lindos con ella Y dime, ¿qué estás recordando de la abuela? Que nos llamaba a comer cuando estábamos con ella Tenía una mesa muy grande ¿Una mesa muy grande? Sí Tenía sus trenzas Con sus trenzas ¿Se ve linda? Sí Y dime a qué huele su comida, percibe ¿Te gusta? Sí Y esa mesa tiene muchos platos ¿Se ve bonita? Sí ¿Y cómo es su mantel? Con flores Con flores ¿Alegre ese mantel? Tiene muchos colores Muchos colores, bien Ahora Tania Pregúntale a la abuelita Mariana Si está bien En dónde está Y la respuesta llega solita a tu mente De manera automática y natural ¿Qué es lo que estábamos con ella? ¿Y qué te dice? Solo siento como caliente ¿Cómo? Solo sientes que Caliente ¿Y ese calorcito te gusta? Excelente, muy bien Disfrútalo entonces Y mientras estás sintiendo ese calorcito Yo te quiero preguntar, Tania ¿Estás dispuesta hoy A cerrar de una vez El ciclo Con Octavio A dejar el pasado atrás ¿Qué pasado es? ¿Ya quieres hacerlo? Bien Entonces avísale a tu corazón Y avísale también a tu mente, a tu cerebro Que hoy cierras ese ciclo Lo que fue, fue Cierra esa puerta Y ponle llave ¿Ya le pusiste llave a esa puerta? Bien Ahora dirígete a esa otra puerta que está ahí La que representa el mundo de posibilidades infinitas Más relaciones Más gente bonita a la que tratar y conocer Más oportunidades de cambio De mejoría De bienestar De abundancia De prosperidad Y dime ¿Cómo ves a esa otra puerta, Tania? Bien ¿Qué más hay allí que me quieras platicar? Cualquier detalle es importante, recuerda Sigo sintiendo calor Como algo caliente ¿Y dónde está eso, algo caliente que sientes? Mi pecho Bien Ahora le quieres preguntar A ese calor que está ahí en tu pecho ¿Qué es o quién es? ¿Qué 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 es? ¿y te gusta que esté ese calor ahí? ¿será la abuela? no sé ¿te gusta? sí ¿te hace sentir bien ese calorcito en tu pecho? sí bien, entonces disfruta de ese calor porque si está presente es por algo y si te sientes bien, entonces está bien si no te sintieras bien, entonces no estaría bien entonces disfruta ese calorcito que hay ahí en tu pecho y ahora vamos a adelantarnos algunos años en tu vida nos vamos a adelantar algunos años 5 años vamos al momento en que Tania tiene 33 años ve ahí 33 años y dime cómo te sientes ahí ¿y a qué se debe esa confusión? este es un espacio raro todo está azul todo está azul observa observa percibe siente y dime ese espacio azul ¿dónde es? no sé pero no hay nada solo es azul no hay nada solo es azul si pones atención y ves con los ojos de tu espíritu de tu corazón seguramente que te vas a dar cuenta que sí hay más cosas siente y cuéntame en ese espacio azul ¿qué se siente estar ahí? no me siento mal no me siento mal ajá entonces eso significa que te sientes bien no me siento bien ajá tampoco te sientes bien ajá entonces solamente estás sí dime si hay alguien más ahí que conozcas solo es un cuarto azul solo es un cuarto azul busca si hay alguna ventana para que te puedas asomar o alguna puerta solo hay una puerta bien ¿quieres abrir esa puerta? te estoy acompañando ¿la abrimos? sí bien entonces vamos a abrir esa puerta tengo miedo ya está abierta no no quiero abrirla mejor no siento miedo yo te acompaño estamos juntas siente mi energía ahí contigo la abrimos muy poquito primero apenas una rendijita y dime que se alcanza a ver por ahí abrimos un poquito más bien entonces otro poquito más y dime que hay ahí hay un cielo hay un cielo sí y ese cielo tiene nubes ¿qué tiene ese cielo? es como un morado es como un morado como un atardecer ¿se ve bonito ese atardecer? ajá y dime algo ¿se alcanza a ver el sol? no solamente un morado como de atardecer y ya sí es bonito entonces sí y entonces ya no da miedo entonces eso nos deja un aprendizaje hoy Tania que a veces no abrimos puertas por miedo ¿te das cuenta? y te puedes perder de cosas maravillosas como ese color morado parecido al del atardecer ¿te gusta estar ahí? sí bien siente ¿qué más hay ahí? utiliza todos tus sentidos y dime un aire aire fresco aire fresco se siente bien se siente bien se siente bien claro por supuesto llénate de ese aire fresco y escucha en tu mente si hay algún mensaje para ti y llénate de esa tranquilidad tú estabas encerrada en un cuarto y mira que bonito está ahí mi sombra me ha ido ajá pide que la comunicación sea en tu frecuencia seguramente se están comunicando contigo pero en otra frecuencia entonces es importante que les digas que en tu frecuencia por favor y que disminuya un poquito para que no se incomode y dime que llegó ahí Tania esto todavía es el cielo morado este es el cielo morado ¿y tú ibas caminando o flotas? no me veo solo veo el cielo morado trata de sentir tu cuerpo observar tus pies o tus manos o sentirlas y dime cómo es cómo son creo que es una playa ¿es una playa? yo no veía el piso pero creo que es una playa y si caminas un poquito te puedes dar cuenta si estás sobre la arena no veo mi cuerpo y lo sientes sí y cómo lo sientes ¿cómo está ahora o es diferente? no como ahorita como ahorita bien pídele a tu maestro a tu ser de luz que por favor se haga presente ahí contigo en ese cielo morado en esa que parece playa que se haga presente porque necesitamos de su ayuda y dime qué está sucediendo ¿y qué más hay? cuéntame es como como una playa pero no tiene agua es como si solo se juntara la tierra con el cielo morado ha de ser un lugar muy hermoso y dime ¿tú perteneces ahí? sí muy bien ¿y qué nombre llega a ti? ¿cómo te llamas ahí? lo primero que llegue no sé no sé muy bien y dime tú ahí ¿y en ese lugar donde te encuentras? ¿tienes familia? bien siente siente percibe ¿por qué te llevaron ahí, Tania? ¿qué te quieren enseñar? aprende percibe siente siente todo lo que hay y dime ¿por qué te llevaron ahí? ¿qué te están queriendo mostrar? no lo sé pero es bonito es bonito busca los detalles busca los detalles después de estar en ese lugar tan más bonito de percibir de percibir esa paz esa tranquilidad esa belleza disminuye la soledad y la tristeza por la ruptura con Octavio deja de ser importante Siento como que él no está ahí sí sí, por supuesto sí, por supuesto que él no está ahí dime al estar en ese lugar tan bonito ¿deja de tener importancia? ¿deja de tener importancia la ruptura con él? ¿o sigue doliendo igual? no, no duele así es así es dime si en ese lugar donde estás también hay algún sitio donde te cargues de energía ¿cómo es eso? revisa si hay algún lugar donde te recargues te renueves te revitalices o si es todo ese lugar no hay un lugar específico es todo revisa entonces es todo el lugar lo que te da tranquilidad bien entonces llénate de esa energía positiva y dime que representa ese lugar para ti es como como un hogar si es tu hogar si bien ahora camina por ahí un poquito y revisa si está tu familia estelar no esta familia en la tierra tu otra familia hay una niña pero no veo su cara solo sé que hay una niña bien y esa niña quien es no sé es como como si estuviera escondiendo de mí ajá dile que no tenga miedo que no le vas a hacer daño se como salta salta si y sus saltos sus brincos son cortos o muy altos muy altos ajá pero no sé tú te puedes comunicar con ella por medio de la telepatía por medio de pensamientos dile que se despreocupe que no tenga miedo tranquilízala y dime que te contesta a ella tú le estás diciendo que no se espante si muy bien y esa niña como viste no tiene ropa es como como si solo tuviera un trapo no es ropa normal de niña no como si solamente la cubriera un pedazo de manta o algo así comunícate con ella por medio de tus pensamientos a ver si nos puede dar datos de que es ese lugar y por qué te llevaron a ella como la niña tiene una luz blanca la niña tiene una luz blanca si se ve blanca dile a esa niña por medio de tus pensamientos Tania que si ella tiene la capacidad de ayudarte en tu motivo de consulta que seguramente ya lo conoce si maravilloso entonces dile que por favor te ayude a cerrar ese ciclo con Octavio y que de una vez por todas se vaya la soledad o ese sentimiento tan feo que no te deja avanzar no puede ¿por qué no puede? ¿no tiene autorizado hacer eso? ¿o qué? ¿o qué? está saltando anda saltando anda saltando si y no puede porque está saltando no sé pregúntale sigue saltando pero salta muy alto dime si esa niña eres tú dime si esa niña eres tú solo está saltando solo está ella saltando solo está ella saltando y si esa luz que tiene es para sanar ¿por qué no la ocupa? no sé pero salta con ella y ya le preguntaste que te ayude a cerrar ese ciclo con Octavio sí ¿y qué te dice? que no puede que no puede yo tengo curiosidad ¿por qué no puede? no le autorizan ¿por qué no puede? es un trabajo personal tuyo donde tienes que salir adelante tú sola ese es el aprendizaje ya no es alto ahí se quedó cuando le pregunté ahora escucha con atención escucha con atención que te responde no puede ¿por qué? ¿estás saltando? ¿otra vez? sí pero salta muy harto Tania intenta saltar como ella a ver si puede tú también inténtalo a lo mejor a lo mejor eso es lo que te quiere enseñar a saltar igual que ella salta muy harto ¿y tú puedes saltar o no? no ¿ya lo intentaste? no puedo no le quieres decir que te ayude a ver si es divertido hacer eso es muy graciosa dile que te ayude a echar unos brincos también no puedo bien pero trato y no puedo ella salta muy harto bueno entonces yo creo que ya es hora de despedirnos despídete de esa niña que al parecer nada más se está saltando porque no nos está diciendo mucho bien bien ahora siente percibe todo el lugar y vamos a encontrar la razón por la que te llevaron ahí y y me que es que hay no veo nada ahora que estás en ese lugar tan bonito vuelve a llamar a tu ser de luz dile que por favor se haga presente que necesitamos de su asistencia, de su ayuda ahora busquen lo más profundo de tu corazón y de tu ser, Tania algún resentimiento que hubiera por ahí y dime, ¿lo quieres sacar? bien, entonces entregame ese resentimiento, ya no hace falta lo estamos sacando, esté consciente ¿cómo sacamos ese resentimiento? no lo estamos llevando no lo estamos llevando no lo estamos llevando fuera y ahora quieres poner un cielo bonito ahí una puesta de sol sí con cosas lindas ahí entonces y dime ahora que estás poniendo cosas lindas, ¿te sientes bien? llénate de esa alegría, de esa paz, de ese positivismo de ese aprendizaje y dime, ¿estás lista? para regresar a esa segunda etapa de vida positiva, alegre, independiente tranquila feliz ¿estás lista, Tania? ¿hoy decides cambiar las actitudes negativas por positivas? sí bien, entonces hazle saber al universo que hoy decides eso para que ayuden en ese cambio positivo para ti si te fijas, recuerda hazle saber mejor tapalo el sentido apagando si te fijas – ¿ver Y dime, ¿te sientes bien? Sí ¿Qué sensación tienes ahora? Como si bien me abrazaras Mira qué bonito ¿Te gusta ese abrazo que te están dando? Sí Excelente Dímate de ese amor Y ahora que estás sintiendo ese abrazo tan bonito ¿Le quieres tener un poco más de paciencia A la abuela Marta? ¿O quieres compartir un poquito mamá? Sí Bien Entonces pon ahí en tu corazón flexibilidad Paciencia Y dime, ¿sigues sintiendo ese abrazo? Sí Bien ¿Hay alguien? Vamos a ver ¿Y quién es? No sé Pregúntale Pero me dice que sea buena ¿Me dice que sea buena? Sí Pero no sé si es quien me está abrazando Pregúntale Mientras que te sientas bien y te guste ese abrazo Todo está en orden Ahora pídele al universo Que ponga en tu corazón fortaleza Valentía Independencia Seguridad Para que ya no sientas esa tristeza de estar sola Y de De siempre estar pensando en que no tienes compañía Me gusta ese abrazo Es un abrazo bonito A ese ser que te está abrazando Pídele por favor Tania Que te lleve al origen de ese sueño Donde continuamente pierdes un zapato Pídele que por favor pida autorización a la luz Y te lleve al origen de ese sueño Y te lleve al origen de ese sueño recurrente Siento como Como vértigo Como que te vas cayendo en un hoyo Justamente así se siente Está bien Ahora que yo te acompaño Vea ese momento Vamos a ver si tiene algún fondo ese sueño O por qué parece tantas veces Ve ahí No me gusta ¿Qué no te gusta Tania? ¿Qué sucede? Está solo ¿Estás solo ahí? Está oscuro Ajá No está nadie Y no hay nadie ¿Y tú ahí eres hombre o mujer? Mujer Ajá ¿Y eres joven o vieja? Niña Niña Ajá Y dime cómo es tu ropa ahí No me veo a mí Bien ¿Y ese lugar donde estás ¿Es un espacio cerrado o abierto? Es como una cueva Como una cueva Ajá ¿Alcanzas a ver tus pies? No Es como solo ver El lugar donde estoy Bien Bien Ahora busca los detalles ¿Hay una salida? ¿Hay una salida? Ajá ¿Quieres salir de ahí? Pero está muy lejos Acércate a esa salida Yo te estoy acompañando Y dime qué hay ahí Hay otras personas ¿Hay personas? Sí Ajá ¿Y cómo es el vestuario De esas personas? Vestido ¿Es de esta época O de una época antigua? No Es como esta época En esta época Bien Sí ¿Y solo platican O está pasando algo? Es de mamá ¿Es mamá? Sí Ajá Pero él está triste ¿Está triste? ¿Por qué? ¿Qué le entristece? No sé Pero está llorando Ajá Observa desde arriba Que no te afecte Y dime por qué llora ¿Qué sucede? Está muy triste Ajá Observa desde arriba Como si fueras Parte del techo O de ese cielo Observa Y dime por qué Está triste ¿Qué le sucede? ¿Qué le sucede? Ahí ella es joven O vieja Joven Ajá Dime qué sucede ahí ¿Qué le sucede? ¿Qué? No sé qué Pero está muy triste ¿Y hay gente que la rodea? ¿Quiénes son esas demás personas? ¿Son familia o desconocidos? No los conozco Muy bien ¿Y dime qué tiene que ver esa escena? ¿Esa imagen qué tiene que ver Con tus sueños Recurrentes ¿Qué simbolizan? Yo quiero pedir a mi mamá ¿Ya no quiero qué? Yo no quiero perder a mi mamá ¿Y por qué llegó ese pensamiento ahí? Mi mamá ya no quiere estar aquí Vuelve a ese abrazo que te están dando hace un momento Vuelve a ese abrazo Y siéntete reconfortada Y recuerda que Las experiencias son individuales Ve ahí A ese abrazo Y busca respuestas Y busca respuestas ¿Y qué está pasando? Dime Gracias por ver el video Y ya está 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 no sé, no pasa nada solamente está ahí y ese abrazo ¿lo sientes? bien siente con ese abrazo cuál es el mensaje o la información y dime que llega a tu mente no sé, no sé, no sé, no sé, no sé no sé qué significa no sé por qué qué significa aquí platícame para poder ayudar no sé, no sé, no sé por qué mi mamá no puede estar aquí porque no puede pregúntale a ese ser que te está abrazando que te llegue la respuesta a tu cabeza como si fuera un pensamiento no sé, no sé, no sé Gracias. ¿Y cuál fue la respuesta que llegó ahí, Tania? ¿Le preguntaste al ser que te abraza? Sí, pero no me dije nada. ¿Y qué es lo que está sucediendo? O sea, ¿por qué llegas a la conclusión de que mamá no puede estar aquí o no quiere? Yo quiero que esté aquí. Es como si ella no me viera. Es como si ella no me viera. Ahora pídele a ese ser que te está abrazando que ponga en tu corazón mucho amor. Que ponga mucha tranquilidad y que ponga también mucha paz para que tu aprendizaje lo puedas hacer al cien. ¿Te sientes bien? Ahora pídele a ese ser que te abraza que por favor alinee tus chakras y equilibre tus energías. Gracias. 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 ahora pídele a ese ser que si te trae de regreso a este momento al lugar en donde estamos dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo sintiéndote renovada ligera tranquila independiente y siempre acompañada de ese buen abrazo silencio ya está ya alineo tus chakras y equilibro tus energías te sientes en armonía te sientes bien si eso significa que ya está ¿hay algo más de ahí que me quieras platicar? y ya estás lista para regresar y ya está listo ya está listo y ya está listo hasta la próxima si te sientes bien y ya está listo y ya está listo y ya está listo y ya está listo ahora dale las gracias a César por el abrazo y por la ayuda por la compañía y por la protección ahora yo contaré del 1 al 5 y con cada número Tania irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo sabiendo que eres una mujer invencible una guerrera una mujer independiente que sabe cerrar puertas para abrir otras en un mundo de posibilidades infinito y maravilloso te sientes renovada, feliz, positiva, auténtica seguimos regresando 1 2 cuando llegues a tu casa a tu lugar de descanso dormirás muy profundo integrando toda la información que acabas de recibir siempre en equilibrio perfecto y en armonía y conforme vayan pasando los días te sentirás cada vez un poco más un poco más y un poco más mejor seguimos regresando 4 5 despierta ¿quieres un clínexito? ¿y cómo te sientes Tania? ay, como como muy ligerita ¿muy ligera? ¿te adelgazaste más? creo que sí no, más no te vas a volar ¿qué es lo que te llevas? ¿cómo te sientes Tania? como muy relajada aprendiste cosas, ¿no? sí ¿qué es lo que te llevas? un poco de tranquilidad me siento como si me diera mucha risa ¿como feliz? sí de eso se trata de que seas feliz el trabajo el aprendizaje es individual es de cada uno y nosotros elegimos o me quiero sentir triste o me quiero sentir contenta ay, no contenta yo no quiero estar triste y entonces enfocamos en todo lo bonito y positivo del día y luego ay, me quiero sentir ahora fea y este y deprimida ay, entonces enfoco en todo lo negativo del día de mi persona de lo que no me gusta de la gente de todos y entonces logro ponerme como yo quiero negativo ¿no? me siento muy feliz me da mucho gusto que te sientas feliz y más con ese abrazo ¿no? sí de hecho me sentí como acompañada todo el tiempo todo el tiempo has estado acompañada no, es cierto que estás solita que en tu casa que solita aquí no, no es cierto siempre has estado acompañada y ese fue el mensaje ¿no? aquí estoy y aquí he estado pero nosotros vivimos tan así tan así que ni nos enteramos ausentes me siento muy bien muchas gracias ¿de qué? ¿quisieras compartir tu experiencia Tania? sí ¿qué fecha es hoy? hoy es 3 de abril 3 de abril del 2015 eso ¿cuánto tiempo crees que llevas ahí? como una hora una hora treinta